Y arrancará el partido, orden del hombre de San Francisco, ya está jugando la pelota el futbolista Gioria. Va presionando, peirón y colazo, la pelota le va a llegar a Chiaty. Las palmas para abordar el área celeste, para tener una chance de pelota detenida. Gioria le va a pegar, centro de Gioria, el punto del penal, Orellana, gol. Gol de las palmas. Se viene Esquiavone y se frena, lo tiene Puñet, pasó muy bien Puñet por afuera, otra vez Esquiavone. Pide peirón, la pelota va larga para López adentro del área. Está López, pisa la pelota, va hasta el fondo de la cancha, sacó el centro, por atrás está el gol, gol. Gol, gol, gol de Estudiantes, colazo. Gol, ahí está con la pelota Puñet, colazo que tira la diagonal, la maga sale para afuera, para mí es Tenopzai. La pelota viene para colazo, dominó con el pecho, entró dentro del área, colazo, la jugó para Sánchez Prete, la dejó correr, Chareta. Gol, gol. Gol, lo gana Estudiantes 2 a 1 por una genialidad de Franco Chareta. Viene Ocampo en el centro, cerrado, es muy buena la pelota. Gol, gol. Gol. Gol, gol de las palmas. La toca hacia adelante, le quedó hasta la vera, señoras y señores. Final del partido, final del partido, 2 a 2.